Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y os traigo la última vergüenza que ha hecho la fábrica de la tele, porque es así, no tiene nombre. Ya os conté el otro día que Pablo Motos se va a llevar esa pedazo de entrevista, la entrevista que creo que todos los programas quieren ahora mismo, que es que Ana Obregón dé esas primeras palabras, aparte de las que ella concedió en la revista Hola, pero en un plato de televisión, en un programa, y ya os dije que era Pablo Motos el que dijo que le habían invitado al programa y Ana había accedido. Y claro, después de esto, ¿qué ha hecho Telecinco? Pues intentar darle la vuelta a la tortilla y aparte de que en Sálvame ya han sacado imágenes de Ana Obregón en Miami junto a su hija, que además ella se dio cuenta y empezó a tapar a la niña, algo normal, puesto que es una menor. Sí que es verdad que ella la está sacando en Instagram, pero es su madre abuela y creo que es la única que tiene derecho a sacarla, al igual que hacía con su hijo Alex, porque sí que es verdad que ella pidió a los medios, pidiendo la ayuda al que en ese momento era el defensor del menor, para que a su hijo Alex le pincelaran la cara si ella no quería que saliera, pero ella sí que se hacía exclusivas y se hacía reportajes y en ese momento no había redes sociales, pero sí que ella no pixelaba a su hijo. Evidentemente, era sólo para los medios de comunicación si ella no daba el consentimiento. El caso es que este próximo fin de semana van a volver a hacer cambios en Telecinco, como ya es habitual, porque están intentando resurgir de esas cenizas que no hay manera de que salgan. Y también nos hemos llevado la sorpresa de que alguien que hace muchos años que no estaba en Telecinco va a volver después de nada más y nada menos 11 años sin estar en Mediaset. Es Santi Acosta. Ha llamado bastante la atención, primero porque quitan el deluxe este viernes haciendo este especial sobre Ana Obregón y nos ha sorprendido mucho que Santi vuelva a la pantalla de Telecinco porque hace ya os digo 11 años que no es presentador en la cadena cuando presentaba enemigos íntimos y materia reservada y como bien os he dicho pues van a quitar el deluxe puesto que si no lo sabéis los sábados se está emitiendo ya Got Talent All Stars y si el viernes ponen este especial sobre Ana Obregón pues el deluxe descansa esta semana. Sí que es verdad que tienen muy poquita audiencia y la verdad es que creo que nadie lo va a echar de menos. Lo que van a hacer en este especial que justo ha sido después de que Pablo Motos anunciara prácticamente de que Ana Obregón iba a estar con él dando esa pedazo de entrevista que seguro que va a ser un éxito total puesto que llevamos hablando de Ana Obregón como tres semanas aproximadamente. Es noticia de todo tipo y Telecinco quiere pues un poquito dar salseo y contenido antes de que Ana regrese a España que todavía no regresa. Sí que está previsto que llegue en las próximas semanas no va a tardar mucho está ya esperando y ultimando los papeles de su hija nieta para que pueda volver a España con ella sin que haya ningún tipo de problema y lo que van a hacer es sacar mucho contenido ya os digo creo que va a estar muy fuera de lugar muy fuera de tono van a sacar imágenes de absolutamente todo de cómo ella esperaba en la puerta del hospital hasta que le anunciaran que la pequeña había nacido como ha estado sola que es como lo pintan ellos que estuvo en Miami para que nadie se enterara de todo esto sí que llama la atención que hubieran reporteros mientras todo esto se realizaba no entendemos muy bien por qué si alguien había avisado de que esto iba a suceder pero van a ver imágenes van a ver vídeos y bueno van a hacer lo de siempre que es tirar caquita sobre Ana Obregón que me parece que tiene ya bastante como para que encima la fábrica de la tele puesto que esto está producido por ellos pues le saque más todavía pero bueno lo que está claro es que Ana Obregón no tiene pelos en la lengua y que cuando vaya al programa de Pablo Motos va a contestar absolutamente a todo no sé vosotros qué opináis sobre esto el tema de Ana Obregón el tema de su hija nieta el tema de que ahora vayan a hacer un especial sobre ella en telecinco porque no la pueden tener a ella que yo es lo que pienso que como no pueden tener su entrevista que es lo que ellos buscaban pues van a sacar todo ese contenido que posiblemente tenían guardado y es el arma que tenían como para decirle a Ana si no vienes lo vamos a sacar y Ana ha dicho me da igual sacarlo porque yo me voy con Pablo Motos algo que yo veo estupendo me lo podéis dejar todo en comentarios todas vuestras opiniones ya sabéis que son válidas si os ha gustado el vídeo podéis dejarme un me gusta y nos vemos en el próximo 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 próximo